Hola, buenas. Soy el profesor Jorge de Juan Fernández, del área de Filosofía de la Universidad de León, y participo en este III Congreso Internacional Pensamiento, Cultura y Sociedad del Proyecto Logos, con una comunicación titulada Retos y Oportunidades para la Filosofía en el Siglo XXI, a la cual vamos a dar comienzo de una manera resumida, constrenida. Lo primero que vamos a hacer, en el primer punto, es el estatus cuestiones de la filosofía en la actualidad, es decir, en qué medida se encuentra hoy la filosofía. Y para ello, comenzaremos señalando que la filosofía, inicialmente, fue de carácter cosmológico. Sin embargo, a partir de la filosofía de Kant, se produjo un giro, un giro antropológico. Solamente el hombre, y sólo el hombre, va a dar sentido alguno, y por tanto, el mundo queda subordinado a la realidad humana. Hoy, la filosofía no entiende al hombre más que en cuanto que forma parte del mundo, lo que supone la vinculación del hombre con el mundo. Sin embargo, la filosofía valora al mismo tiempo lo más específico del hombre, que es la presencia del Espíritu en él, que es lo que le distingue al mismo tiempo del mundo. Es decir, podríamos señalar que existe una identificación por parte del hombre con el mundo, pero al mismo tiempo una superación del mundo. Esta identificación se debe a que se encuentra inserto en medio del mundo. Esta superación radica en que el hombre está dotado de Espíritu a diferencia del mundo. Por este Espíritu, se encuentra en una línea de igualdad con el resto de los individuos. Esta igualdad es estudiada desde el punto de vista de la filosofía existencialista y desde la filosofía marxista. Pero el hecho de que el hombre se encuentre encarnado en medio del mundo, aborda lo que es tratado desde la filosofía del compromiso, que tiene dos aspectos. En primer lugar, ver cómo el hombre está identificado con el mundo. Y en segundo lugar, algo que se desprende de esta identificación, una nueva pauta a seguir en su comportamiento en medio de las relaciones con el mundo y con los otros seres que pueblan el mundo. El Espíritu está presente y trasciende todo lo que distingue a un hombre de otro. Es lo que se denomina en filosofía la comunión total, que es una nueva categoría, que implanta un nuevo comportamiento desde el punto de vista ético. Este Espíritu presente en el hombre tiene toda su dimensión de trascendencia vertida en esta línea. O por el contrario, puede ser desbordada esta simple trascendencia y queda abierta, en este caso, al absoluto. Así encontramos filosofías que aceptan una postura y niegan la otra. Es decir, filosofías ateas y filosofías teístas respectivamente. En estas últimas se encuentra el absoluto como un Espíritu, pero a diferencia del hombre no encarnado. Este es el esquema que nos aclara los diferentes ámbitos de la filosofía, que podríamos enumerar de la siguiente manera. Filosofía de la naturaleza, antropología y ética. La filosofía tiene que englobar estos tres ámbitos para dar una respuesta que lo hará desde la metafísica, planteándose desde ella todas estas preguntas. Pero estos ámbitos de la filosofía, a su vez, tienen otra característica, y es que puedan ser tratados como una realidad cognoscible. Es así cuando surge la teoría del conocimiento que la metafísica intentará también, de alguna forma, abordar. En el segundo de los puntos, vamos a intentar responder a cuáles son las características del saber filosófico. En primer lugar, ha de ser un saber especulativo, teórico, pero dentro de esta característica está el intento de lograr la unidad y la universalidad de los saberes. Y desde este punto de vista, pues la filosofía tiene un papel clave en el sentido de que tiene una función purificadora y estimuladora de los diferentes saberes que nosotros nos podemos encontrar en el mundo. En segundo lugar, podríamos sostener que la filosofía asume la función de construir una doctrina que fundamente el arte del bien vivir y que purifique la finalidad última que debe tener su propia praxis. Por consiguiente, la filosofía tiene diferentes ámbitos bien definidos, como señalo en la pantalla. Por una parte, el que afecta a la verdad, es decir, a la adquisición de las bases teóricas. Por otra parte, el de cómo debe comportarse el hombre si quiere ajustar su conducta a esta verdad descubierta. Y en tercer lugar, la filosofía, podríamos decir que además de un saber teórico, además de un saber práctico, algo que debe de señalar en la actualidad, que la filosofía no solamente es especulativa, sino que se debe traducir también en una praxis, es un saber eminentemente reflexivo. Es un saber que provoca el descubrimiento de una intimidad y de una interioridad dentro del hombre. En el devenir histórico, la filosofía ha acentuado uno u otro aspecto de estos tres que nosotros hemos señalado. Teniendo en cuenta estas tres características, el objetivo de la filosofía es despertar y desarrollar el sentido del humano. Es importante valorar la filosofía no solamente desde el punto de vista del conocimiento que nosotros podemos adquirir, sino también desde el punto de vista de cómo humanamente la filosofía nos puede marcar. y, es más, de cómo puede configurar la propia mente humana. En tercer y último lugar, esta comunicación intentaremos señalar de forma sencilla, breve, algunas de las cuestiones que hay que afrontar en la actualidad desde la reflexión filosófica. porque la realización de la filosofía como quehacer humano, como diálogo, como compromiso solidario con el destino del hombre sobre la tierra, exige, por una parte, reunificar aquello que se encuentra disperso. Por otra, repensar las identidades. Por otra, proyectar estas al horizonte universal de la razón. Pero una razón que sea historizada, es decir, una razón que sea humana. Gadamer habló de la hermenéutica filosófica, utilizando el propio lenguaje de Gadamer, tendríamos que decir, realizar una hermenéutica contextualizada, es decir, en el propio momento en el que nosotros nos sentimos ubicados, en el contexto actual en el que nosotros nos desenvolvemos. Y para ello vamos a apuntar simplemente estos cinco retos, aunque podríamos obviamente enumerar más, pero por razón de tiempo nos vemos obligados a acotarlos. El primer reto. Nosotros nos podemos preguntar ante el mundo que nos envuelve, en el cual nosotros tenemos que realizar esta hermenéutica, si existen nuevos valores, si existe una nueva jerarquía respecto de esos valores. Las personas mayores, hoy, al contemplar su vida en comparación con la nuestra, ven que han cambiado los valores. Algunos piensan que se han perdido, simplemente han transmutado. Podemos decir que hemos reemplazado unos por otros. Quizá hoy los que tienen una preeminencia son el hedonismo y el consumismo. La filosofía tiene que pensar acerca de los mismos y la ética tiene que señalar el peligro de buscar el placer como fin de la existencia, porque esto puede llegar a provocar un deterioro de los cimientos morales de la sociedad. En segundo lugar, nos encontramos en un momento de plena efervescencia de la inteligencia artificial. tenemos que buscar la práctica ética de esta cuestión, hasta qué punto se puede sustituir a la persona por las máquinas. Sin embargo, esto que se plantea como un serio peligro, al mismo tiempo, representa una oportunidad, porque si bien muchos trabajos van a ser desarrollados por máquinas, esto va a definir a la persona humana como el único que es capaz de pararse a reflexionar, de pararse a buscar la profundidad de determinados planteamientos, de determinadas cuestiones, el único ser capaz de buscar respuestas a los porqués, a las cuestiones existenciales de la persona. En tercer lugar, nuevos dilemas que se nos presentan desde el punto de vista sociopolítico, como son la interculturalidad, como es la pluralidad, la diversidad, como es quizá la urgencia de una fraternidad solidaria, como es la paz en medio de un mundo polarizado que tiende hacia las guerras, pero una paz a través de la fuerza o a través del derecho. Como resumo ahí, la justicia y la igualdad. Otro de los retos que tiene la filosofía es otorgar una respuesta en medio de esta situación de posverdad. Es decir, ¿existe una verdad objetiva? ¿O existen tantas verdades como individuos nos encontramos poblando el mundo? ¿Cuál es la verdad que tiene peso? ¿Podemos ponernos de acuerdo todos juntos en torno a una única cuestión? En quinto y último lugar, en un mundo en el que no está de moda la reflexión, en un mundo en el que, como nosotros estamos viendo constantemente los sistemas educativos están poniendo en jaque las asignaturas de filosofía, quizá por intereses políticos, ¿no? Para evitar que la persona tenga pues una autoconciencia, para evitar que la persona pueda pensar por sí misma o no. quizá también nosotros nos hemos acomodado a no buscar planteamientos a las cuestiones que nos envuelve. Tenemos que preguntarnos acerca de si la filosofía sigue teniendo sentido o no. Y si es así cómo volver a presentar su vigencia en medio de la sociedad, quizá de una manera más divulgativa para un mundo que no está acostumbrado a un lenguaje filosófico, quizá de una manera más sencilla, con planteamientos que sean asequibles a toda persona, o por el contrario, seguir profundizando y no caer en una filosofía de segunda categoría. Nada más, este es el planteamiento de mi comunicación que saldrá publicado en unos meses. Yo os invito a que estén atentos a esta publicación y en la descripción de este vídeo estará anexado un enlace